La hija vendía flores para ayudar a su padre desempleado, pero se quedó perpleja al verlo vestir un traje caro y entrar en un auto de lujo. Mariana empaquetaba las últimas flores no vendidas. Un suspiro pesado escapaba entre sus labios. Era el fin de otro día largo y cansador. Tenía sólo 12 años, pero la necesidad la había forzado a madurar prematuramente, dejando la escuela para ayudar en casa. Debería estar haciendo tarea ahora, pensó una punzada de tristeza mezclándose con la resignación en su corazón. Mientras recogía sus cosas, una voz familiar la llamó desde la acera. Era Sofía, su amiga inseparable, que venía a su encuentro con una sonrisa alentadora. ¿Cómo te fue hoy, Mariana? preguntó Sofía intentando animarla. Mariana forzó una sonrisa. Como siempre vendía algunas, pero no lo suficiente, respondió, la realidad de su situación resonando en sus palabras. Sofía puso una mano sobre el hombro de Mariana, un gesto de apoyo. Eres la persona más fuerte que conozco, dijo sinceramente. No sé cómo lo haces todos los días. Mariana le contó a Sofía sobre su deseo de volver a la escuela, de ser como los otros niños que tenían el lujo de preocuparse sólo por los estudios y juegos. Quisiera tener esa oportunidad, Sofía. Sueño con ser médica algún día. Ayudar a mi padre y a otras personas, confió, la voz cargada de un deseo profundo por una vida diferente. Al llegar a casa, Mariana encontró a Luis, su padre, preparando la cena en la pequeña y modesta cocina. Luis era un hombre de pocas palabras, pero su amor por Mariana era evidente en cada gesto, cada mirada preocupada. ¿Cómo estuvo tu día, querida? Preguntó mientras servía la comida. Mariana forzó una sonrisa una vez más. Fue bien, papá. Sofía pasó a verme, dijo, intentando mantener la conversación ligera, escondiendo el peso de su rutina y el cansancio que sentía. Luis observó a Mariana comer en silencio, notando las ojeras bajo sus ojos, el resultado de noches mal dormidas y días exhaustivos vendiendo flores en el semáforo. No deberías tener que cargar todo este peso, Mariana. Todavía eres una niña, dijo él, la voz cargada de culpa y tristeza. Mariana miró a su padre, sus ojos encontrándolos de él. Lo hago por nosotros, papá. Somos un equipo, ¿recuerdas? Respondió ella, intentando infundir un poco de ánimo en la conversación. Esa noche, mientras Mariana se preparaba para dormir en su pequeño cuarto, no pudo evitar pensar en su vida, en la rutina que la mantenía alejada de la escuela y de los sueños que parecían cada vez más imposibles. Algún día, las cosas cambiarán, susurró para sí misma. Al día siguiente, al volver a casa, Mariana cargaba un sentimiento de victoria mezclado con la exhaustividad. Ese día había vendido todas sus flores, un logro pequeño, pero significativo, dada su lucha diaria para contribuir con el presupuesto familiar. Papá, hoy logré vender todas, anunció con un brillo en los ojos, encontrando a Luis en la cocina, quien una vez más intentaba disimular su tos persistente con una sonrisa. Eso es genial, Mariana, te estás convirtiendo en una excelente vendedora, respondió, aunque la preocupación no desaparecía de su semblante. El dinero que Mariana colocó sobre la mesa representaba más que el resultado de un día de trabajo. Era la manifestación de su dedicación y esperanza. «Papá, ¿no crees que deberíamos usar parte de este dinero para llevarte al médico? Sigues tosiendo por la casa», sugirió ella. Luis, sin embargo, minimizó la situación. «No tienes que preocuparte por mí, solo estoy viejo, mi querida, es solo una tos, y necesitamos ahorrar cada centavo que tenemos», dijo, alentándola a enfocarse en el futuro. La generosidad de Sofía y su familia, dueños del restaurante frente al semáforo donde Mariana trabajaba, era uno de los raros puntos de alivio en sus días. Frecuentemente le ofrecían almuerzo a Mariana, comidas que no eran solo nutritivas, sino también llenas de cariño. «No te imaginas cómo ayudan sus almuerzos, papá. Sofía siempre se asegura de llamarme», compartió Mariana durante la cena, agradecida por la amistad y el apoyo. Sin embargo, la misma calle que le ofrecía generosidad también la exponía a crueldades diarias. Mariana enfrentaba las miradas y comentarios desdeñosos de personas que se creían superiores, ignorándola o rechazando sus flores con desprecio. Algunas personas actúan como si fuera invisible o peor, como si no mereciera la misma consideración que ellos. Desahogó con Luis la tristeza evidente en su voz por el trato recibido. Luis escuchó con el corazón pesado sabiendo cuán cruel podía ser el mundo con su hija. No quería mostrarlo, pero se sentía cada vez más débil, y era desesperante para él ver a su hija tan joven trabajando tanto. «Eres más fuerte que ellos, Mariana. No permitas que su indiferencia apague tu luz. Lo que haces es hermoso y digno, recuérdalo», aconsejó, intentando instilar en Mariana la resiliencia para enfrentar tales adversidades, pero en el fondo deseaba tener la fuerza para darle una vida digna a su hija, y sobre todo no dejar que ella notara que estaba enfermo. Al día siguiente, Luis Ramírez atravesaba la plaza, con mucha dificultad, hacia el restaurante de la familia Hernández, ubicado estratégicamente frente al semáforo donde Mariana pasaba sus mañanas vendiendo flores. Aún era temprano, y el movimiento en las calles comenzaba a cobrar vida. Luis, a pesar de su condición de salud debilitada, mantenía un paso firme y decidido. La tos que lo aquejaba en momentos de silencio era el único indicativo de su lucha interna. Al llegar al restaurante, fue recibido con sonrisas cálidas por Sofía y sus padres, Jorge y Elena, quienes preparaban el lugar para otro día de trabajo. «Buen día, Luis, ¿cómo estás hoy?», preguntó Jorge mientras secaba un vaso con un trapo. «Bien, gracias. ¿Y ustedes, cómo están?», respondió Luis intentando esconder cualquier señal de debilidad en su voz. La conversación pronto se dirigió hacia Mariana. Luis, con una mezcla de gratitud y preocupación, pidió «Por favor, sigan cuidándola durante el día. Me siento más tranquilo sabiendo que están cerca». Sofía intervino. «Claro, Luis, Mariana es como si fuera de la familia y no te preocupes por sus comidas. Siempre es un placer tenerla aquí con nosotros». Luis, intentando insistir, sacó algunas notas de su bolsillo. «Realmente aprecio lo que hacen por ella. Por favor, acepten este dinero por las comidas». Jorge, colocando la mano sobre el hombro de Luis, rechazó amablemente. «No, Luis, estamos felices de ayudar». La situación económica de la familia tampoco era la mejor. El restaurante no iba tan bien, pero con lo poco que tenían, ayudaban en la alimentación de Mariana. Y siempre estaban atentos a ella, cuidando que no le pasara nada malo mientras trabajaba en la calle. Luis, percibiendo que el tiempo pasaba, se preparó para despedirse. «Necesito ir a trabajar», dijo él, su voz cargada de una melancolía sutil por la necesidad de dejar a su hija trabajando en la calle mientras él se dirigía a su propio trabajo. «No te preocupes, Luis, nosotros cuidaremos de ella», aseguró Elena con una sonrisa maternal. Luis agradeció una vez más y salió del restaurante. Mientras caminaba, sus pensamientos estaban con Mariana, esperanzado de que el futuro reservara días mejores para ella, días en que no necesitara más vender flores en el semáforo, sino seguir sus sueños. Luis siguió hacia una plaza un poco distante de allí, frecuentada por un flujo constante de personas en camino al trabajo o a la escuela. La plaza ofrecía a Luis la oportunidad de alcanzar un público diversificado, aunque también lo exponía a las dificultades de pasar largas horas de pie, especialmente con su salud debilitándose. La tos de Luis se había convertido en una compañera constante, interrumpiendo sus intentos de convencer a los transeúntes de llevar una de sus flores. Hacía un esfuerzo consciente por sonreír y ser amable con cada potencial cliente, a pesar del creciente malestar físico. Flores para alegrar su día, anunciaba con optimismo, aunque su voz estuviera cada vez más débil. Al final del día, el esfuerzo exigido por tantas horas en pie comenzaba a cobrar su precio. Luis sentía cada músculo de su cuerpo quejarse y su tos se intensificaba, haciendo el camino de regreso a casa un verdadero desafío. Sabía que Mariana estaría preocupada, pero intentaba al máximo esconder la gravedad de su condición. Es sólo el cansancio, repetía para sí mismo, esperando convencer a su cuerpo de creerlo. Llegando a casa más temprano de lo habitual, debido a su estado debilitado, Luis encontró a Mariana, que acababa de llegar de su propio día de trabajo. La visión de su padre, claramente exhausto y luchando por respirar entre las toses, la alarmó. Papá, estás peor, no puedes seguir así, expresó Mariana, la preocupación tiñendo cada palabra. Viendo la determinación en los ojos de su hija, Luis quería protestar, insistir en que estaba bien, pero la verdad era que apenas podía disimular su debilidad. Está todo bien, Mariana, sólo necesito descansar un poco, intentó tranquilizarla, aunque sabía que sus palabras sonaban vacías incluso para él. Mariana, sin embargo, no estaba convencida. Decidida a aliviar la carga de su padre, aunque sólo fuera por una noche, tomó la iniciativa. Hoy yo hago la cena, tú descansas, dijo ella, dirigiéndose a la cocina para preparar algo nutritivo y reconfortante. Mientras servía la cena, una comida simple pero hecha con cariño, Mariana decidió iniciar una conversación sobre un tema que raramente discutían, el pasado de Luis como músico. Papá, ¿extrañas tocar el piano?, preguntó colocando los platos sobre la mesa. Luis hizo una pausa, sorprendido por la pregunta, pero un brillo nostálgico apareció en sus ojos. Sí, lo extraño, admitió. Tocar el piano me traía una alegría inmensa, una sensación de libertad que es difícil de explicar. Pero, como sabes, un piano es un instrumento costoso y hace años que no tengo la oportunidad de tocar. La conversación llevó a Luis a reflexionar sobre su vida antes de la llegada de Mariana, sobre los sueños que compartía con su esposa. Intentamos durante muchos años tener un hijo. Muchas personas nos decían que ya habíamos pasado la edad para tener hijos y por un tiempo incluso lo creímos, pero cuando finalmente supimos que estabas en camino fue la mayor alegría de nuestras vidas, dijo, su voz ahogada por la emoción. Fue un embarazo de riesgo e hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para asegurar que llegaras al mundo con salud. Lamentablemente tu madre, ella no sobrevivió al parto. Luis hizo una pausa luchando contra el dolor que todavía sentía al recordar ese día, pero ella dejó lo mejor de sí. Tú, continuó Luis, mirando a Mariana con un amor profundo. Eras el sueño de ambos y a pesar de todas las dificultades no cambiaría nada por tenerte aquí conmigo. Las palabras de Luis eran un bálsamo para el corazón de Mariana, que escuchaba atentamente, comprendiendo por primera vez la magnitud del sacrificio de sus padres. Luis entonces explicó cómo la situación financiera de la familia se había deteriorado tras el nacimiento de Mariana. Gastamos todo lo que teníamos durante el embarazo para minimizar los riesgos para ti y tu madre. Y luego, bueno, me despidieron y, con el tiempo mi salud comenzó a fallar, dijo con una honestidad cruda. Ya no puedo trabajar como antes. Los trabajos normales se han vuelto imposibles para mí. El corazón de Mariana estaba pesado con la realidad que su padre enfrentaba. Estoy aquí, papá, vamos a enfrentar esto juntos, como siempre lo hemos hecho, dijo tomando su mano en un gesto de apoyo. Al amanecer, Mariana se preparaba para otro día de trabajo. En el camino a su punto de venta habitual, sus ojos captaron algo inesperado. Un cartel colorido pegado en un poste, anunciando un concurso de talentos local. Corrió de vuelta a casa, la emoción palpitando en sus venas. Papá, no vas a creer lo que encontré, exclamó entrando en casa con el cartel en las manos, ansiosa por compartir la noticia que podría ser la clave para cambiar sus vidas. Luis, notando la emoción inusual de su hija, se volvió hacia ella con una expresión de curiosidad. ¿Qué es Mariana? ¿Qué pasó para verte tan emocionada? Preguntó, esperando escuchar algo positivo. Papá, va a haber un concurso de talentos aquí cerca y el premio. Es más que suficiente para ayudarnos. Mariana dijo casi sin aliento. Podrías tocar el piano, mostrar a todos tu increíble talento. Podríamos salir de esta situación, papá, ¿no lo ves? Es nuestra oportunidad. La reacción de Luis fue una mezcla de sorpresa y malestar. Tras un largo suspiro dijo, Mariana, mi querida, el piano trae muchas memorias que prefiero dejar en el pasado y, honestamente, dudo mucho que aún pueda tocar como antes. Su voz temblaba ligeramente, revelando el dolor que intentaba ocultar. Mariana sintió como si un balde de agua fría hubiera sido arrojado sobre sus esperanzas. Pero papá, insistió la frustración evidente en su voz. No podemos simplemente rendirnos sin intentar. Es nuestra oportunidad de cambiarlo todo. Luis, con una expresión triste, respondió. A veces, Mariana, es mejor aceptar nuestra realidad que aferrarnos a un sueño que puede traer más dolor que alegría. Sus palabras, aunque dichas con amor, sonaron a Mariana como un veredicto, confirmando sus miedos más profundos. Tal vez tenga razón. Tal vez estamos destinados a solo sobrevivir, pensaba Mariana. Pero entonces una parte de ella replicaba, no, no podemos simplemente rendirnos. Tiene que haber una manera de cambiar nuestra historia. A lo largo del día, mientras intentaba vender sus flores, la mente de Mariana estaba sumergida en un torbellino de emociones. Ni siquiera quiere intentarlo, pensaba, sintiendo una mezcla de tristeza y enojo. ¿Cómo podemos tener esperanza si una oportunidad como esta se descarta sin consideración? Luis caminaba hacia el restaurante de la familia Hernández, como hacía en muchas mañanas, esperando intercambiar algunas palabras amigables y asegurar que Mariana tendría compañía y alimentación durante su día de trabajo. Sin embargo, al doblar la esquina, su corazón se hundió al ver un camión estacionado frente al restaurante, hombres cargando muebles y utensilios de cocina hacia afuera. La confusión lo invadió de inmediato. Sus pasos se aceleraron, movidos por la urgencia de entender qué estaba pasando. Jorge, ¿qué está pasando aquí? Luis preguntó, su voz cargada de preocupación, al acercarse al padre de Sofía, que supervisaba la mudanza con un semblante sombrío. Jorge miró a Luis, los ojos cansados, y suspiró profundamente antes de responder. Luis, no hemos podido pagar las cuentas desde hace meses, la situación se volvió insostenible y tuvimos que tomar la difícil decisión de cerrar el restaurante. Explicó, el dolor evidente en cada palabra. A la distancia, Mariana y Sofía compartían un abrazo de despedida, ambas luchando contra las lágrimas. La amistad de las chicas se había fortalecido en aquel restaurante. Voy a extrañarte todos los días, murmuró Mariana, abrazando a Sofía con más fuerza. Yo también, Mariana, pero nos vamos a ver, lo prometo, respondió Sofía, intentando encontrar un rayo de esperanza en ese momento de despedida. Luis observaba la escena, con un nudo en el corazón al darse cuenta de las implicaciones de esa pérdida. El restaurante era más que un punto de comida para Mariana, era un lugar seguro donde sabía que alguien siempre estaría cuidándola. Ahora quién va a cuidar de Mariana mientras vende las flores, quién va a asegurar que tenga algo para comer, se preguntaba Luis con la preocupación creciendo dentro de él. La seguridad que sentía sabiendo que la familia Hernández estaba cerca había desaparecido, dejándolo con una sensación de vulnerabilidad que no conocía desde hace mucho tiempo. Al día siguiente, determinado a aumentar sus ingresos, Luis decidió pasar más tiempo vendiendo flores en las calles. Planeó dedicar las mañanas y tardes al trabajo con Mariana, su compañera de ventas, y por la noche iría a otro punto, a pesar de los riesgos para su salud. Mariana, preocupada, insistió para que lo reconsiderara. Papá, es demasiado, también necesitas descansar, le dijo mirándolo con una expresión de preocupación. Sé, hija, pero necesitamos hacer lo que sea necesario. Las ventas por la noche pueden ser buenas y no puedo perder esa oportunidad, respondió Luis intentando mantener un tono optimista. Estaba determinado, pero la preocupación de Mariana era evidente. Conforme pasaba el día, el cansancio de Luis comenzaba a manifestarse. Su rostro mostraba signos de agotamiento y luchaba para mantener la energía. Mariana observaba con creciente inquietud. Papá, te ves pálido, deberíamos parar por hoy, insistió ella, pero Luis se negó, enfocado en continuar. Al llegar la noche, Luis fue al otro punto de venta, como había planeado. El esfuerzo del día comenzó a pesar sobre él. De repente, mientras vendía flores, comenzó a sentirse mal. Su visión se volvió borrosa y sintió un mareo abrumador. Antes de que pudiera sentarse o pedir ayuda, colapsó en el suelo. Mariana, que lo había seguido preocupada, corrió a su lado inmediatamente. Papá, papá, gritó ella intentando despertarlo. Viendo que no respondía, aclamó, por favor, alguien llame una ambulancia, rápido. Su voz estaba cargada de pánico y urgencia. Los paramédicos llegaron rápidamente y comenzaron a prestar primeros auxilios a Luis, que aún estaba inconsciente. Mariana, temblando y con lágrimas en los ojos, acompañó a los paramédicos y a Luis hasta la ambulancia. Va a estar todo bien, papá. Vamos a cuidarte, susurró ella, sosteniendo la mano de Luis mientras la ambulancia partía hacia el hospital más cercano. Al llegar al hospital, Luis fue atendido de inmediato por un médico de mediana edad, de aspecto amigable y profesional. Después de realizar los procedimientos necesarios para tratar a Luis, hubo un momento de reconocimiento por parte del médico. Espere un momento, dijo el médico, mirando a Luis con una mirada de curiosidad. Usted solía tocar el piano en el bar la melodía, ¿no es así? Luis, aún recuperándose, miró al médico, sorprendido por la pregunta. Sí, tocaba allí, hace unos quince años atrás, ¿cómo lo sabe? Preguntó, confundido sobre cómo ese médico podría conocerlo. El médico sonrió levemente mientras continuaba el tratamiento. Solía ir allí para escucharlo tocar. De hecho, fue usted quien me inspiró a aprender piano. Nunca llegué a ser profesional, pero tocar el piano se convirtió en un pasatiempo muy importante para mí y mi familia. ¿En serio? Preguntó Luis, una mezcla de sorpresa y nostalgia en su voz. Eso es increíble. Me alegra saber que mi música tuvo ese efecto. La conversación trajo de vuelta memorias de una época en que la música era una gran parte de su vida. El médico continuó. Sí, cada viernes por la noche me reúno con mis hijas para tocar el piano juntos. Es uno de los momentos más esperados de la semana para nosotros. Su expresión era de pura alegría al compartir esa parte de su vida. Luis, escuchando las palabras del médico, comenzó a reflexionar sobre su propia trayectoria. Podría haber seguido ese camino, pensó. Pero la vida me llevó por otras direcciones. Recordó la última vez que Mariana mencionó el piano y cómo su reacción había sido negativa. ¿Y mi hija sabe cómo está? Preguntó preocupado. Quédese tranquilo. Ella está bien y siendo bien cuidada. La enfermera la llevó a comer algo, dijo el médico. Ella es muy lista, inteligente y madura para su edad, una niña encantadora. El médico entonces cambió un poco el tono de la conversación, abordando un tema más delicado. Disculpe que pregunte, pero ¿por qué necesita trabajar vendiendo flores? Es bastante inusual para una niña. Luis se sintió incómodo con la pregunta, pero percibió la genuina preocupación del médico. Con un suspiro, Luis comenzó a contar su historia. Bueno, la vida nos ha llevado por algunos caminos difíciles. Después de dejar la música, enfrenté varias adversidades. La madre de Mariana nos dejó temprano y desde entonces ha sido una lucha mantener todo en orden. Vender flores es una manera de complementar nuestro ingreso. Mientras hablaba, Luis sentía una mezcla de tristeza y resignación. El médico escuchaba atentamente, conmovido por la historia de Luis. Recuerdo verte en el bar, tocando el piano. Tenías un don increíble y tu música era inspiradora, dijo el médico, su voz cargada de emoción. Saber que alguien que tuvo un impacto tan positivo en mi vida enfrentó tantas dificultades es muy conmovedor. Hubo una pausa y el médico, con una mirada de empatía, preguntó. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte, Luis? No, doctor, no hay nada. Luis comenzó a decir con el impulso natural de no aceptar ayuda, pero en ese momento dejó de lado el orgullo y pensó en Mariana. De hecho, hay algo que tal vez pueda ayudarnos a cambiar nuestra situación, comenzó Luis con excitación, la voz temblorosa con una mezcla de vulnerabilidad y un destello de determinación. Hay un concurso de talentos que va a ocurrir aquí en la región. El premio sería más que suficiente para mejorar la vida de Mariana, quizás incluso darnos un nuevo comienzo. El médico se inclinó hacia adelante, alentándolo a continuar. Pero yo no tengo ni el dinero para la inscripción, ni ropa adecuada para una presentación, y honestamente tengo miedo, confesó Luis, la vulnerabilidad evidente en su expresión. Miedo de crear expectativas en Mariana, miedo de fallar frente a ella si no logro ganar. Luis, me inspiraste hace años con tu música. Permíteme ayudar ahora, dijo el médico, la convicción en su voz clara y firme. Me encargaré de la cuota de inscripción y encontraré algo para que te vistas. Es lo mínimo que puedo hacer por alguien que tuvo un impacto tan significativo en mi vida. Luis miró al médico, una mezcla de gratitud e incredulidad en sus ojos. Pero te pido, por favor, no le digas nada a Mariana sobre esto, solicitó, enfatizando la importancia de mantener el plan en secreto. No quiero que ella tenga esperanzas hasta que, hasta que sepamos el resultado. El médico asintió, comprendiendo la delicadeza de la situación. Tu hija no sabrá nada por mi parte, lo prometo. Quiero ayudarte a tener la oportunidad de brillar nuevamente, Luis. ¿Quién sabe? Tal vez este sea el comienzo de una nueva historia para ti y tu hija. El médico, percibiendo la excitación de Luis, continuó con un tono de aliento. Luis, he visto lo que la música puede hacer, cómo puede transformar. Creo en tu potencial, incluso si te sientes debilitado ahora. Este concurso es más que una competencia. Es una oportunidad para cambiar tu vida y estoy aquí para ayudar en todo lo necesario. Dijo, mirando directamente a los ojos de Luis, transmitiendo confianza y apoyo. Luis, conmovido por las palabras del médico, aún sentía una punzada de resistencia. Te agradezco, doctor, pero no sé. ¿Será que esto funcionará? Dudó Luis la incertidumbre evidente en su voz. Entiendo tus preocupaciones, Luis, pero no podemos dejar que el miedo decida por nosotros y estaré a tu lado ayudando a asegurar que estés en la mejor condición posible para el concurso, respondió el médico. Solo pido una cosa a cambio, que pongas a Mariana de vuelta en la escuela. No puedes seguir trabajando en las calles sin estudiar. Luis se quedó momentáneamente sin palabras, encontrando al médico un tanto entrometido por hacer tal solicitud. Sin embargo, la verdad en las palabras del médico era innegable. Tienes razón, doctor. Luis finalmente admitió, reconociendo el valor de la educación para el futuro de Mariana. Ella merece más de lo que puedo ofrecerle solo ahora y, de hecho, si estoy practicando para el concurso, puedo decir que estoy yendo a trabajar. El médico sonrió satisfecho con la receptividad de Luis a la idea. Excelente. Y en cuanto al apoyo financiero hasta el día del concurso, considéralo una forma de devolver el impacto positivo que tuviste en mi vida con tu música. Puedes venir a mi casa para practicar en el piano todos los días. Nos aseguraremos de que tú y Mariana tengan todo lo necesario para esta nueva etapa. Luis, ahora con un sentimiento renovado de propósito y esperanza, asintió, agradecido por la generosidad del médico. Yo no sé cómo agradecerte, doctor. Esto significa mucho para mí y, sin duda, cambiará todo para Mariana. Haré todo lo posible para estar a la altura de esta oportunidad, dijo Luis, la determinación firme en su voz. A la mañana siguiente Luis llamó a Mariana para una conversación seria en la cocina. Mariana, comenzó Luis, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Quiero que vuelvas a estudiar. Mariana miró a su padre, sorpresa y confusión reflejadas en su joven rostro. Pero papá y el dinero. Necesito ayudar vendiendo las flores. Lo necesitamos para sobrevivir, respondió, la preocupación evidente en cada palabra. Luis suspiró, sabiendo que el próximo paso requeriría de él más coraje que admitir sus debilidades. Me siento mejor, Mariana. Continuaré vendiendo las flores mientras tú estudias. Es importante para mí que tengas la educación que tu madre siempre quiso para ti, dijo él, intentando ocultar el dolor que sentía al hablar de su esposa fallecida. Mariana, aún reticente, no quería dejar todo el peso sobre los hombros de su padre. Papá, ¿realmente crees que puedes hacer esto solo? No quiero que empeores por mi culpa, insistió, su voz temblando ligeramente con la emoción. Luis, reuniendo toda su fuerza, respondió, sí, mi hija, esto es algo que necesito hacer tanto por ti como por mí, dijo él. Quédate tranquila y concéntrate en estudiar, ¿está bien? Al día siguiente Luis acompañó a Mariana hasta la escuela, un gesto simple pero cargado de significado. Vas a hacer cosas increíbles, Mariana. Estoy orgulloso de ti, dijo Luis, observándola entrar al edificio de la escuela. Mientras caminaba de regreso, la preocupación y el miedo se entrelazaban con la esperanza en su corazón. Sabía que no estaba completamente recuperado y que el tratamiento demandaría más de lo que podían ofrecer en ese momento. Pero en ese instante la prioridad era el futuro de Mariana. Al llegar a la casa del doctor Sánchez, Luis fue recibido con una sonrisa acogedora. Estamos listos para empezar, Luis, preguntó el médico conduciéndolo hasta un piano de cola que ocupaba parte de la sala de estar. Sentarse al piano, sentir las teclas bajo sus dedos, era como reencontrar un pedazo de sí que pensó haber perdido para siempre. Con cada nota que tocaba, Luis sentía una mezcla de alegría y dolor. La música lo transportaba a un tiempo en que la vida parecía más simple, más llena de promesas. Tienes un don increíble, Luis. Mariana va a estar muy orgullosa de ti, dijo el doctor Sánchez, observándolo tocar. A pesar de esas palabras alentadoras del doctor Sánchez, un sabor amargo se instaló en la boca de Luis. La realidad de que Mariana nunca lo había visto tocar el piano pesaba en su corazón. Ella ni siquiera sabe si soy bueno en esto, pensó Luis, la duda corroyendo la pequeña confianza que comenzaba a construir. ¿Y si no cumplo con las expectativas en el concurso? ¿Y si todo este esfuerzo es en vano? Luis dejó que el silencio llenara la sala por un momento antes de compartir sus inseguridades con el médico. Doctor, yo tengo miedo, admitió Luis vulnerable. Miedo de fallar, de decepcionar a Mariana. A veces pienso que debería estar buscando un trabajo, no gastando mi tiempo aquí. ¿Y si todo esto es solo una pérdida de tiempo? El doctor Sánchez escuchó atentamente la empatía clara en sus ojos. Luis, entiendo tus miedos, pero recuerda, el temor a fallar nunca debe impedirte de intentarlo. Tu música, la forma en que tocas, es algo especial. Tienes la oportunidad de cambiar tu vida y la de Mariana. No estás perdiendo el tiempo. Estás invirtiendo en tu futuro, en el futuro de ella. La conversación continuó, con Luis expresando su ansiedad sobre lo que vendría después del concurso. Y si no paso, ¿qué haré entonces? Preguntó, la incertidumbre evidente en su voz. Fue entonces cuando el doctor Sánchez ofreció una solución que Luis no esperaba. Hagamos esto, sé que esto te está atormentando. Entonces, si no pasas en el concurso, te contrato para ser mi conductor, que es un trabajo ligero y no exigirá tanto de ti. Propuso el doctor Sánchez un plan alternativo surgiendo como una red de seguridad. Pero da todo de ti, Luis, e intenta alcanzar tus sueños. Si puedo pedir algo, es eso lo que pido. Luis, sorprendido por la generosidad y el apoyo incondicional del médico, sintió una ola de gratitud y alivio. Gracias, doctor. Su oferta significa mucho para mí. Lo intentaré, con todo lo que tengo. Por Mariana, dijo Luis, la determinación fortaleciéndose en su corazón. En una tarde tranquila, Luis y Mariana compartían un momento de calma en su pequeña cocina. Mariana, con un entusiasmo renovado, comenzó a contarle a su padre sobre su día en la escuela, los ojos brillando con la vivacidad que sólo los niños poseen. Papá, ni te lo vas a creer, hoy en la escuela hicimos un experimento de ciencias que fue increíble. Y la profesora de matemáticas dijo que tengo facilidad para los números, dijo Mariana gesticulando animadamente. Ah, y está la profesora de artes, es tan genial, papá. Nos mostró algunas pinturas que me hicieron pensar en los colores de las flores que vendemos. Luis observaba a su hija, una mezcla de admiración y emoción llenando su corazón. Eso suena maravilloso, Mariana. Estoy tan feliz de que estés disfrutando de la escuela, respondió su corazón calentándose al ver la alegría pura en su hija. Siempre has sido muy inteligente, ¿sabías? Tu madre estaría orgullosa. Mariana sonrió, sus ojos aún danzando con los recuerdos del día. Solo desearía que pudieras ver algunas de las cosas que estamos aprendiendo. Hay tantas cosas nuevas, papá. La escuela es un lugar mágico, dijo, el entusiasmo en su voz haciendo que Luis reflexionara sobre las oportunidades que la educación estaba abriendo para su hija. Sin embargo, detrás de la alegría del momento, Luis sentía una ansiedad creciente. Estaba entrenando en secreto para el concurso de talentos con la esperanza de cambiar la vida de Mariana, pero la omisión de esa verdad pesaba sobre él. Mariana, hay algo que necesitas saber, comenzó, pero luego dudó, el miedo a crear expectativas no correspondidas en caso de no ganar el concurso impidiéndole continuar. En su lugar, Luis cambió de tema. Tienes razón, la escuela es un lugar mágico y quiero que explores cada pedacito de esa magia sin preocuparte por nada más, dijo, sonriendo hacia ella. En la víspera del gran día, Luis y el doctor Sánchez se reunieron para discutir los últimos detalles antes del concurso de talentos. El consultorio del médico, siempre un lugar de serenidad, parecía especialmente acogedor esa tarde, como si anticipara el potencial transformador del día siguiente. Tengo algo para ti, Luis, comenzó el doctor Sánchez sacando de un armario un traje elegantemente empacado. Quiero que te vistas como el músico talentoso que eres. Este traje fue escogido especialmente para la ocasión. Luis, tocado por la atención a los detalles, sintió una mezcla de gratitud y nerviosismo. Doctor, esto, esto es demasiado, no sé cómo agradecerle, dijo, admirando el traje con una expresión de sorpresa. El médico sonrió, su amabilidad tan parte de su naturaleza como su habilidad médica. Eso no es todo. Mañana voy a recogerte en un coche de lujo. Quiero que llegues al concurso sintiéndote bien y especial, como el músico respetable que mereces ser tratado, anunció la determinación clara en su voz. Luis, aún abrumado por la generosidad del médico, intentó rechazar la oferta. Pero doctor, el lugar del concurso está tan cerca. No hay necesidad de un coche realmente, puedo ir a pie sin problemas, insistió, incómodo con la idea de tanto lujo para alguien acostumbrado a la simplicidad. El doctor Sánchez, sin embargo, no aceptó la negativa. Luis, mañana no necesitas preocuparte por nada más que tocar, ninguna caminata, ningún transporte público. Quiero que tu única preocupación sea tu actuación. Es importante que te sientas valorado y enfocado. Confía en mí, dijo el médico, colocando una mano en el hombro de Luis en un gesto de apoyo. Al amanecer del día que podría cambiar sus vidas, Luis despertó con la primera luz que se filtraba por las cortinas. Cuando Mariana entró en la cocina, sorprendida por la mesa puesta con los detalles que denotaban un esfuerzo extra, no pudo evitar sonreír. Vaya papá, ¿qué tenemos para celebrar? Preguntó con curiosidad y alegría, iluminando su rostro. Solo quería que tuviéramos un buen comienzo de día, respondió Luis, esquivando la verdadera razón detrás de su esfuerzo. El desayuno fue un momento de risas y charlas ligeras, un descanso bienvenido en la rutina de preocupaciones que normalmente los rodeaba. Después de que Mariana saliera para la escuela, Luis se enfrentó a su reflejo en el espejo. El agua fría en su rostro sirvió como un despertar, no solo para el cuerpo sino para el alma, mientras se afeitaba con atención meticulosa. Cada gesto estaba marcado por una intención clara. Hoy necesitaba ser la mejor versión de sí mismo. Vistiendo el traje que el doctor Sánchez le había dado, Luis sintió una ola de autorespeto que hacía mucho no experimentaba. Por un momento, al ajustar el nudo de la corbata, se permitió soñar con el éxito, con la posibilidad de ofrecerle a Mariana un futuro diferente. Antes de salir se detuvo, cerrando los ojos y ofreciendo una oración silenciosa para que el día transcurriera conforme a la esperanza que ahora llenaba su pecho. La llegada del doctor Sánchez en un coche de lujo fue el próximo capítulo de ese día ya extraordinario. Luis dudó por un instante en el umbral de la puerta, aún luchando contra la inseguridad que lo acompañaba. Doctor, realmente no era necesario. El lugar está tan cerca. Intentó protestar, pero fue interrumpido por un gesto tranquilizador del médico. Hoy, Luis, tú eres la estrella. Y las estrellas merecen llegar en gran estilo. No quiero que pienses en nada más que en tu presentación, insistió el doctor Sánchez, con una convicción que no dejaba espacio para argumentos. Aceptando la generosidad y el apoyo del médico, Luis entró en el coche, su corazón latiendo en un ritmo que mezclaba ansiedad y anticipación. Mientras el vehículo se alejaba, miraba por la ventana pensando en Mariana. Esa mañana, aunque Luis y Mariana estaban inmersos en sus propios mundos de preparativos y ansiedad. Ninguno de los dos recordó que era un feriado municipal en Monterrey. Mariana, alejada de la rutina escolar desde hace algún tiempo, aún no se había acostumbrado a anotar fechas importantes. Luis, por su parte, estaba tan consumido por la nerviosidad de la presentación que apenas podía pensar en otra cosa. Al encontrar la escuela cerrada, Mariana murmuró para sí misma frustrada. Claro, justo hoy que estaba emocionada por la clase de ciencias. Decidida a no dejar que el día fuera un desperdicio, volvió a casa, pensando en las posibilidades que el día libre le ofrecía. Sin embargo, una sorpresa la esperaba en la esquina de su casa. Al ver a su padre subiendo a un auto de lujo, todo arreglado, Mariana no pudo contener su confusión. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan arreglado? Y ese auto que nunca vi en mi vida, pensó, indignada con esa situación. Decidió seguir el auto a distancia, corriendo lo más que podía, impulsada por la necesidad de descubrir la verdad. Mariana se sorprendió cuando el auto no fue muy lejos, deteniéndose exactamente donde se realizaría el concurso de talentos. Su corazón se detuvo por un instante. No puede ser, susurró para sí misma, la realización golpeándola como un puñetazo. Su padre, el hombre que había negado vehementemente cualquier interés en el concurso cuando ella lo sugirió, estaba allí. Sintiéndose traicionada, Mariana luchó contra el deseo de confrontarlo ahí mismo. En su lugar, se movió como si fuera guiada por una fuerza externa, entrando al lugar del concurso y buscando refugio en los últimos asientos de la grada. Desde allí podría observar sin ser vista, su mente aún intentando asimilar el giro de los acontecimientos. Desde atrás, Mariana observó mientras personas de todas las edades tomaban sus lugares, la expectativa en el aire tan palpable como su propia confusión. Él me mintió, pensó cada palabra un eco de su decepción. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijo la verdad? La sensación de haber sido dejada fuera, de no ser parte de un momento tan importante en la vida de su padre, dolía más de lo que esperaba. Tal vez tenga sus razones o quizás solo es un viejo mentiroso. Consideró herida intentando encontrar alguna justificación para la mentira de Luis, pero al mismo tiempo mostrando su naturaleza infantil. A medida que las presentaciones avanzaban, la ansiedad de Luis crecía exponencialmente. Sentado entre bastidores, repasaba las notas en su mente. Cada acorde una promesa tanto de triunfo como de fracaso. Mientras tanto, en la grada, Mariana luchaba con un torbellino de emociones. Su resentimiento mezclándose con una creciente ansiedad por la presentación de su padre. Cuando finalmente llegó el turno de Luis de subir al escenario, su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír su propio nombre siendo anunciado. Caminando hacia el piano pensaba, realmente puedo hacer esto, y si fallo frente a todos. O peor, y si le fallo a Mariana. Las dudas lo asaltaban, pero sabía que no había vuelta atrás. Sentándose al piano, Luis miró el mar de rostros frente a él. La presión era casi insostenible. Al tocar las primeras notas, un error se escapó, desafinado y dolorosamente obvio. No, esto no puede estar pasando. Pensó paralizado por el miedo a fallar. Levantándose abruptamente, Luis estaba a punto de huir del escenario, la vergüenza consumiendo cada fibra de su ser. Entonces la voz de Mariana cortó el silencio sofocado del auditorio. Papá, continúa, tú puedes. Su determinación y fe inquebrantables en su capacidad impactaron profundamente a Luis. Ella cree en mí. No puedo rendirme ahora, no frente a ella. Reflexionó sintiendo una nueva ola de determinación. Volviéndose hacia el piano, las lágrimas en sus ojos ya no eran de miedo, sino de resolución. Por Mariana, necesito hacer esto. Nunca me ha visto tocar. Esta es mi oportunidad de mostrarle quién soy realmente. Pensó Luis mientras sus manos encontraban las teclas de nuevo. Esta vez, cada nota fluía con más confianza, tejiendo una melodía que hablaba de luchas, esperanza y amor. Mientras tocaba, Luis permitió que sus emociones guiaran la música, transformando el error inicial en una parte poderosa de su historia. Esto es para ti, Mariana. Todo este esfuerzo, todo este miedo, es todo por ti, se decía internamente, poniendo su corazón y su alma en cada acorde. Cuando la última nota resonó por el auditorio, siguió un momento de silencio absoluto. Lo hice, pensó Luis casi sin creerlo. Los aplausos que siguieron fueron una dulce validación, no sólo de su talento, sino del amor incondicional que compartía con su hija. En ese momento, más que nunca, Luis sintió que la verdadera victoria no estaba en el reconocimiento del público, sino en superar sus propios miedos, dándole a Mariana una razón para estar orgullosa. Después de la intensa emoción de su presentación, Luis y Mariana esperaban ansiosamente el resultado del concurso. La sala estaba cargada de expectativa, cada participante y espectador pendiente de las próximas palabras de la presentadora. Cuando finalmente llegó el momento del anuncio, el corazón de Luis latía a un ritmo frenético, esperanzado y temeroso al mismo tiempo. Ahora, el momento que todos hemos estado esperando, comenzó la presentadora, su voz amplificada por el micrófono. El segundo lugar es para Luis Ramírez. Los aplausos resonaron por el auditorio, fuertes y cálidos, pero para Luis el anuncio vino con una mezcla de alegría y decepción. Por un breve momento, durante los aplausos que siguieron a su presentación, había creído que realmente podría ganar, que podría cambiarlo todo. Mariana, sentada entre el público, aplaudió con fuerza, orgullosa de su padre, aunque notó la sutil sombra de tristeza en sus ojos. «Fuiste increíble, papá», gritó, tratando de superar la desilusión que sabía que él sentía. Luis la miró, una sonrisa temblorosa formándose en sus labios. «Gracias, mi hija. Esto, esto significa todo para mí», respondió su voz ahogada por la emoción. A pesar de no haber ganado el primer lugar, Luis sintió una inmensa gratitud por haber llegado hasta allí, por haber tenido el coraje de enfrentar sus miedos y, sobre todo, por haber hecho que su hija se sintiera orgullosa. «La música ha vuelto a nuestra vida, Mariana, y eso nadie nos lo puede quitar», dijo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con caer. Entonces la presentadora hizo un anuncio adicional que dejó a Luis y Mariana boquiabiertos. Y ahora, para nuestro discurso de clausura, me gustaría llamar al escenario al doctor Sánchez, el representante de la familia Sánchez, que organiza este evento todos los años. Luis no pudo ocultar su mirada de sorpresa y confusión. Mientras el doctor Sánchez caminaba hacia el escenario, Mariana se inclinó hacia su padre, sus ojos todavía fijos en la figura del médico. «Papá, ese no es el médico que te atendió cuando te sentiste mal», preguntó, una expresión de perplejidad cruzando su rostro, totalmente ajena al hecho de que su padre había estado visitando la casa del doctor Sánchez para practicar piano. Luis, sorprendido por la pregunta de su hija, dudó por un momento antes de responder. «Sí, es él, Mariana», el doctor Sánchez respondió asombrado. Mariana miró de nuevo hacia el escenario, su mente intentando conectar los puntos. «¿Pero qué hace él aquí? ¿Organiza el concurso?», continuó, haciendo preguntas con su inocencia infantil. Después de felicitar a los ganadores y a los organizadores del evento, el doctor Sánchez dijo «Este año tuvimos una participación que tocó profundamente mi corazón y creo el de todos nosotros aquí presentes», comenzó su voz llena de emoción. «Luis Ramírez, quizás no estés entendiendo por qué menciono tu nombre en este momento, pero te aseguro que hay una razón muy especial». Luis, sentado al lado de Mariana, miró hacia el escenario, completamente perplejo. «No entiendo», murmuró para Mariana, «¿De qué habla?». Mariana, igualmente confundida, solo encogió de hombros, su atención completamente enfocada en el doctor Sánchez. Cuando supe quién eras en el hospital, hice un punto para atenderte personalmente. «Tu música, Luis, fue la inspiración para mi pasión por el arte y la música. Sin las notas de tu piano, este concurso tal vez ni existiría», continuó el doctor Sánchez. Por eso, cuando vi la oportunidad de escucharte tocar de nuevo, simplemente no pude dejarla pasar. Luis sintió una ola de emociones inundarlo. «Pero yo solo estaba tocando para mi hija», susurró, más para sí mismo que para Mariana, que lo observaba con los ojos muy abiertos. «Y es precisamente por tu esfuerzo, por todo lo que significas para mí y para mi familia, que me gustaría darte un premio de mi propio bolsillo», anunció el doctor Sánchez, provocando murmullos sorprendidos por toda la audiencia. «Una vez me dijiste que tu hija nunca te había visto tocar. Quise, de alguna manera, ayudar a proporcionar esa experiencia para ustedes dos». Luis no encontraba palabras mientras Mariana lo agarraba del brazo emocionada. «Escuchaste, papá, quiere darte un premio», dijo la voz ahogada por la emoción. Luis solo asintió, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, mientras el doctor Sánchez bajaba del escenario para entregarle personalmente un cheque en un sobre. Luis, aún conmovido por la sorpresa y la emoción del momento, se levantó para recibirlo, su voz temblorosa al decir «No sé cómo agradecerle, doctor Sánchez. Esto significa más de lo que puedo expresar». Mariana, con los ojos brillando de lágrimas de felicidad, se unió a su padre agregando «Gracias, doctor Sánchez, por hacer a mi papá tan feliz y por darme la oportunidad de escucharlo tocar. Fue el mejor regalo que podríamos recibir». El doctor Sánchez, mirándolos a ambos, respondió amablemente «Soy yo quien debe agradecerles a ustedes». La música de Luis y el amor que comparten inspiraron a todos aquí. Además, continuó mirando especialmente a Mariana «Mis hijas estarían encantadas de conocerte. Tienen aproximadamente tu edad, Mariana, y estoy seguro de que se convertirían en grandes amigas. Nos gustaría tenerlos más presentes en nuestras vidas». Desde ese día, la vida de Luis y Mariana se transformó de maneras que jamás podrían haber imaginado. El generoso premio del doctor Sánchez no sólo permitió que Luis finalmente recibiera el tratamiento necesario para recuperar su salud, sino que también proporcionó un fondo para asegurar un futuro brillante para Mariana. Con su salud restaurada, Luis encontró un trabajo digno, marcando el fin de un periodo de incertidumbres y el inicio de una nueva fase de estabilidad y esperanza. El vínculo de amistad que se formó entre las familias de Luis y del doctor Sánchez fue el verdadero premio. Encuentros llenos de música, risas e historias compartidas se volvieron comunes, enriqueciendo la vida de todos ellos. En medio de esta nueva realidad, Luis obtuvo un empleo digno, marcando el fin de una época de luchas y el comienzo de una era de prosperidad y contento. El apoyo inesperado del doctor Sánchez resultó ser un regalo invaluable, no sólo por el alivio financiero, sino por la riqueza de las conexiones humanas que enriquecieron sus vidas. Luis y Mariana sabían que, independientemente de lo que el futuro reservara, tenían el uno al otro y una comunidad que los apoyaba. Si esta historia te ha encantado, te invito a que dejes un like y te suscribas al canal. Hacerlo nos permite seguir compartiendo contigo historias fascinantes casi a diario. No te pierdas esta otra historia que ahora mismo se muestra en tu pantalla. Te agradecemos enormemente por tu apoyo y esperamos verte pronto.